Bienvenidos a los ministerios palabra de honor hoy quiero animarte con la palabra de dios porque eres lo mejor que dios tiene hoy estamos a 6 de octubre y quiero que me acompañes con tu biblia al salmo 101 versículo 1 misericordia y juicio cantaré a ti cantaré señor entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí misericordia y juicio cantaré yo no sé qué canción te sepas tú pero es tiempo de cantarle al señor el señor es bueno jesús es bueno él no te quiere ver en la enfermedad él no te quiere ver en pobreza él te quiere ver contento te quiere ver feliz quiere ver a tu familia unida que se abracen unos con otros estén llenos de amor que salgas con tu vecino y le digas dios te bendiga hoy es un buen día sonríe sonríe vale la pena vivir esta vida vamos a leer de nuevo el salmo 101 misericordia y juicio cantaré a ti voy a cantar todos los días de mi vida señor entenderé el camino de la perfección cuando vengas a mí la palabra de dios ha llegado a tu vida y nunca serás el mismo olvídate de todo tu pasado olvídate de todos los errores que tuviste si dios ya te perdonó no vale la pena que te condenes y que nadie te condene sonríe vale la pena vivir vamos a orar señor jesús gracias porque todas las cosas viejas pasaron aquí todas son hechas nuevas tu misericordia es nueva cada mañana y hoy recibimos nuestro perdón de aquellas problemáticas de aquellos errores que cometimos pues ciertamente hoy es un buen día para creer hoy recibimos nuestro milagro tenemos el corazón dispuesto para ir a atender sanidades para ir a atender milagros en el nombre de jesús te amamos y bendecimos señor amén familia nunca olvides sonreír y que dios es fiel cree 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 toda la vida cree te amamos y bendecimos hasta pronto